y hola amigos como estamos bienvenidos a un nuevo videito en este canal y el día de hoy le voy a enseñar a cómo generar experiencia bueno como ganar mucha experiencia para poder subir el pase de batalla nivel 13 con 73 mil de experiencia ojito como eso ahora lo que vamos a venirnos a la tienda de objetos y ya saben que venir a apoyar con el mejor código de creador en la tienda de forma y así nos apoyaría demasiado seguir trayendo más contenido vamos a jugar bien el nivel 13 con 73 mil cambiar código y le vamos a pegar este código este código es compatible con todas las plataformas el código va a estar en la descripción le damos a aceptar jugar partida privada y ya saben dentro del mapa hay que esperar unos 10 o 15 minutos para que el mapa te genere toda la experiencia después de esperar lo que vamos a hacer es a ver teníamos 73 73 mil tenemos 51 totalmente una barbaridad solamente esperando ahora mire m que de feca tuve que salir y vine y miren que los 30 minutos también te va otro bonus y vamos a salir a ver miren ahí está el camión vamos a venirnos a la izquierda justamente en esta parte mirando a la plataforma vamos a dejar aquí un cono y vamos a construir 1 2 3 4 5 6 y ahora en esta parte volteamos y aquí debería tener un punto a interactuar miren ese punto de interactuar yo voy a tomar en la captura para podérselo traer y ahora si este sería el primer punto de interactuar y ahí vamos con la experiencia miren ahí vamos con la experiencia 47 mil 52 mil nos dio a y subimos de nivel vámonos por el siguiente botón vamos a ingresar vamos a venirnos justamente a esta ubicación ahí nos dieron 16 mil por 30 minutos y vamos a ver justamente en esta rampa al costado de este este bunker literalmente al costado sería la primera rampa y vamos a construir 1 2 3 4 y 1 a ver 2 y 3 4 rampas y 3 suelos y por esta ubicación debería encontrar el punto a ver es un poquito complicado buscar el botón miren ahí salió a ver bueno ya lo encontré justamente en esta parte miren donde dice editar vas de frente y aquí debería hasta el punto le damos a interactuar y ahí debería generar más experiencia ahí va 23 20 30 37 y ahí vamos como 100 cada experiencia con lo de fk y vamos a irnos por el último punto de experiencia vamos a salirnos a ver vamos a utilizar bueno vamos a salirnos y vamos a construir hacia la parte de arriba ya estamos aquí arriba y miren miren donde hemos comenzado justamente en esta esquina venimos uno bueno hasta esta parte hasta donde lleguemos a las máquinas el primer recuadro de máquinas no el segundo recuadro de las máquinas vamos a poner un suelo en esa parte y vamos a poner una escalera a ver nos bajamos y debería ver a ver como era para darle para rotar en la r y ahí le damos de nuevo rotar y ahí deberíamos tener otro botón de experiencia y ahí vamos a subir sumar de experiencias y la persona me dice pero si tú juegas el teclado no juego el teclado juego mando pero lo que lo grabó con teclado los vídeos y ahí tenemos 42.000 y subimos dos niveles ya sabemos le casi una suscripción nos ayuda a seguir teniendo más contenido nos vemos